Soy Tania Villagra, Secretaria General de la Secretaría de Emergencia Nacional de la República del Paraguay. Como representante del gobierno paraguayo, puedo afirmar que mi país ha asumido el compromiso global de implementar el marco de Sendae. El ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, durante la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción de riesgo de desastres celebrada en Japón en marzo del 2015, ratificaba el compromiso del Paraguay de que la reducción de riesgo de desastres es una prioridad nacional. Prueba de ello ha sido que mi país ha participado activamente en la construcción del marco y posteriormente a propuesta de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres, hemos sido la primera reunión ministerial y de autoridades de alto nivel sobre la implementación del marco de Sendae en las Américas, la cual fue celebrada en junio del 2016 y tuvo como resultado la declaración de asunción que contiene los lineamientos generales para el plan de acción regional. Asimismo, en coincidencia y en coherencia con la aprobación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la presidencia de la República del Paraguay asume el compromiso de internalizar el marco de Sendae. Es por ello que el Paraguay se convierte en un país pionero en aprobar vía decreto presidencial el objetivo, las siete metas globales, las cuatro prioridades de acción del marco de Sendae y van paso más adelante. Asume el compromiso y el desafío de establecer la transversalidad del marco en las distintas acciones políticas y programas de todas las instituciones públicas del Estado paraguayo. Tenemos los instrumentos necesarios y las bases adecuadas para la implementación del marco, pero así también contamos con el apoyo político y sobre todo tenemos la convicción de que el marco de Sendae es el eje central para el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias. Gracias.